Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Sea el momento en el cual estén estudiando, les habla de nuevo John Monsalve desde Mérida, Venezuela y vamos a seguir tratando la química general, la química inorgánica, con esta parte que es de nomenclatura. Esto le puede servir a las personas de secundaria, a las personas que están estudiando su universidad, también a los profesionales, donde recordamos cómo nombrar todos esos compuestos químicos y es una parte muy bonita porque, bueno, le vemos utilidad, por lo menos los que trabajamos con reactivos de laboratorio, sabemos de dónde vienen todos esos nombres de los compuestos que nosotros utilizamos. Ok, entonces, continuamos. En este video me voy a dedicar específicamente al silicio. Silicio. Ok. Recordemos que el silicio está en la valencia 4A. Bien. Y si está en la valencia 4, él tiene valencia 4. Muy bien. Venimos formando ácidos oxácidos. Para los que no hayan visto los videos anteriores, se los recomiendo para que puedan entender algunas cosas que vamos a aclarar acá con respecto al silicio. Ok. Recordamos que para formar esos ácidos oxácidos, uníamos un anídrido más agua y llegábamos al ácido oxácido para términos de explicar nomenclatura. Ok. Entonces, en el caso del silicio, específicamente, cuando diga ácido silícico o cuando diga ácido ortosilícico ortosilícico le vamos a sumar en esta parte tres, perdón, dos moléculas de agua. Específicamente con el silicio. No se confundan con los que vimos en el video anterior que era el fósforo, antimonio, arsénico, aluminio, boro y vanadío. Ok. No. Con el silicio, cuando diga orto o no diga nada, le vamos a sumar dos moléculas de agua. Y cuando diga ácido metasilícico le vamos a sumar una sola molécula de agua. Muy bien. Hagan sus anotaciones y vamos a ver el ejemplo. Estamos en el examen y el profesor nos pide realizar el ácido ortosilícico. Entonces, para términos de nomenclatura, colocamos, sustituimos la palabra ácido por aníbrido y el silicio de aquí dice orto silícico. Omitimos este orto y colocamos acá silícico. Ok. Le sumamos agua y llegamos al ácido. Ah, pero si dice orto, ¿cuántas moléculas de agua le vamos a sumar? Si es el silicio, dos. Muy bien. Ácido aníbrido silícico. Escribo primero el silicio, luego escribo el oxígeno, valencia del oxígeno, dos negativas, valencia del silicio, dijimos que era cuatro positivo, intercambiamos cuatro y coloco este para acá, dos. Perdón que lo haga un poco rápido, pero es para avanzar. Para los que no entienden lo que estoy haciendo acá, les recomiendo los videos anteriores. Ok. ¿Esto se puede simplificar? Sí. Mitad de dos, una. Mitad de cuatro, dos. ¿Cómo nos queda el compuesto? S, I, O, dos. S, I, O, dos. Ok. Lo voy a escribir acá. S, I, O, dos. Y le sumo, si dice orto, dos moléculas de agua. Y llegamos a un compuesto que tiene hidrógeno, que tiene oxígeno al final y que lleva un elemento en el centro que es el silicio. ¿Cuántos hidrógenos parten de este lado? Dos por dos. Cuatro. ¿Cuántos oxígenos parten de este lado? Aquí hay dos. Dos por una, dos. Oxígenos, cuatro. ¿Y silicios? ¿Cuántos silicios parten de este lado? Uno solo. Se puede simplificar. Cuatro tiene mitad, cuatro tiene mitad, pero uno tiene mitad, pero no es un número entero. Entonces, como los tres no tienen mitad, entonces queda así. H, cuatro, S, I, O, cuatro. Y así sería el ácido ortosilícico o en su defecto el ácido silícico. Dos formas de llamar a este mismo compuesto que se forma o se formula de esta forma. Vamos a ver cómo se forma el otro compuesto del silicio. Si estamos en el examen y el profesor nos pide formar el ácido, meta, silícico, sustituyo la palabra ácido por anídrido, aquí dice metasilícico, me traigo para acá solo este nombre, silícico, le sumo agua y si dice meta, ¿cuántas moléculas de agua voy a sumar? Una sola. Lo tenemos en las anotaciones del principio de este video. Ok. Anídrido silícico, escribo primero el silicio, de último el oxígeno. Silicio, valencia, cuatro, la única que tiene, oxígeno, dos. Intercambiamos, cuatro para acá, dos para acá, se simplifica y me queda S, I, O, dos. Muy bien, lo mismo que habíamos hecho en el video anterior. En el video anterior no, perdón, en el ejemplo anterior. S, I, O, dos. Y le sumo una sola molécula de agua porque dice meta. Produce, primero hidrógeno, de último el oxígeno y en el centro el silicio. H, S, I, O. ¿Cuántos hidrógenos parten de este lado? Dos. ¿Cuántos oxígenos parten de este lado? Dos. Más uno, tres. ¿Cuántos silicios parten de acá? Uno solo. Y el ácido metasilícico nos queda de esta forma. H, II, S, I, O, tres. Recuerden, podemos memorizar todos estos compuestos pero son muchos. Es mejor saber estas reglas y formularlos de este estilo. ¿Qué sucede? Pues se puede ver un poco lento pero si ustedes practican con otros elementos pues van agarrando práctica. Bien, esto es únicamente con respecto al silicio, con respecto a los demás elementos lo hemos tratado en los dos videos anteriores. Bueno, fue un placer estar de nuevo con ustedes, que estén muy bien y les saluda desde Mérida, Venezuela, John Monsalve.